El futuro del transporte, al menos en California, está llegando rápidamente. Los autos de prueba ya están haciendo zoom a través de un túnel de 3 kilómetros 200 metros que Boring Company cavó debajo de un suburbio de Los Ángeles. En unos meses, el público podrá probarlo gratis, pero Elon Musk dice que esto todavía no es el hipervuelo. Hyperloop sería donde creamos un vacío en el túnel. Tenemos una cápsula presurizada y vamos muy rápido. Y esto sería bueno para las largas distancias, por ejemplo, yendo de Los Ángeles a San Francisco. Musk espera que este túnel más corto ayude a convencer al público de que el transporte subterráneo rápido con puntos de acceso no mayores a un espacio de estacionamiento eliminará atascos de tráfico en la superficie y que será seguro incluso durante los terremotos. Los terremotos son principalmente un fenómeno de superficie. Son como olas en el océano. Así que si estás en un túnel, es como estar en un submarino en el océano. Algunos angelinos están entusiasmados con eso. ¡Wow! ¡Wow! Es una alternativa increíble para el transporte masivo en una ciudad. Los Ángeles. Otros son un poco escépticos. Todavía no estoy convencida de que esto vaya a funcionar mejor que un metro o un tren bala o tren ligero o algo que realmente transporte a mucha gente. The Boring Company espera comenzar pronto la perforación de un túnel más largo que llevará a los pasajeros desde Los Ángeles hasta el aeropuerto de la ciudad mucho más rápido que cualquier otro transporte de superficie. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.